En nuestro país, el sobrepeso y la obesidad se incrementan de forma notoria después de los 35 años. Además, las mujeres tienen mayor obesidad que los hombres. En Estados Unidos, país paradigma de la epidemia de la obesidad, las encuestas revelan un progresivo aumento de la enfermedad en adultos. Del 12,8% de obesos en el año 60 pasaron a 22,5% en 2006. Las mayores consecuencias se ven en los problemas de salud que trae aparejado. Hay distintos tipos de obesidad clasificados según el grado, o sea, desde el sobrepeso pequeño hasta la obesidad mórbida, y también existe distinta disposición de grasa corporal. Es bastante común que la gente reconozca esto de la manzana o la pera, ¿verdad? Si el sobrepeso es en las caderas, en realidad hasta está cuestionado tratarlo, porque hasta es favorable desde el punto de vista de las hormonas que segrega, y podría ser hasta protector. Es el que las mujeres no quieren, es el que las uruguayas muchas tenemos, pero en realidad no son sobrepesos de riesgo. Sí, si excede la cifra que corresponde al índice masa corporal, igual hay que mirarlo, pero la que debe preocuparnos es la que se ejemplifica como manzana, porque el sobrepeso está a este nivel, y esa es la que casi seguro genera una enfermedad. La obesidad asocia a diabetes, hipertensión, si no es diabetes puede ser intolerancia a la glucosa, es un paso previo, aumenta la posibilidad de tener enfermedad cardiovascular, trastornos, artritis a nivel de los miembros inferiores, el porcentaje de gente que tiene artrosis de rodilla en forma temprana por la obesidad es muy interesante. Trae litiasis vesicular, se asocia, sobre todo en mujeres, litiasis vesicular significa cálculos en la vesícula, tiene vínculo con el cáncer de mama, y eso creo que hay que nombrarlo, porque es la primer causa de mortalidad en cáncer en la mujer, la grasa corporal lo afecta, pero tiene vínculo con otros, que tú no te podrías pensar, pero que la estadística lo muestra claramente, con cáncer de páncreas, con cáncer a nivel de diferentes partes del tubo digestivo, es decir, tener grasa corporal en exceso, para decirlo en forma muy burda, muy grosera, nos predispone a la mayor aparición de todos los tipos de cáncer, algunos con mayor énfasis que otros. El aumento de las comidas rápidas ha colaborado en el crecimiento de la obesidad. Tienen densidad calórica, eso es decir, eso quiere decir calorías apretaditas, es decir, a veces tienen más calorías del aceite que absorbió la fritura, que del propio alimento que hay adentro, ¿sí? Entonces, no debiéramos comer frituras por las calorías, más que esporádicamente, yo qué sé, si tuviéramos que legislar algo en normalidad, una fritura una vez por semana es la normalidad, para decirlo de alguna manera. Entonces, las frituras traen la dificultad de condensar las calorías, traen aparejado que no estamos eligiendo buena calidad de grasa, porque en general además lo que va manejado como fritura tiene exceso de grasa en la propia preparación, cuando no, y en muchos lugares la fritura se hace en grasa animal, ¿verdad?, o de cerdo, eso trae un consumo de grasas incorrectas que da lugar a la aterosclerosis. Poco a poco, Juan fue tomando conciencia de que su obesidad podía traerle serios problemas a su familia. Una meta que yo tenía, era que mi hijo, uno de los shopping tenía una pista de, un cartódromo, acá, entonces mi hijo, era chiquito en el momento, poquitos años tenía, él no podía correr porque era menor, pero yo tampoco podía llevarlo porque yo no entraba a los caras. Y era como una meta, yo ir con él, los mirábamos, porque él todavía era chico, pero él sí, dentro de muy poquito de tiempo iba a poder, por su edad, acceder. Y yo seguía en lo mismo, no entraba a los caras. O si entraba en el car, me tenía que irme a mi casa con él porque no podía salir, ¿no? La hiperinsulinemia que le diagnosticó la doctora Juan lo llevó a tomar el impulso final para comenzar un tratamiento que lo llevó a perder muchos kilos. Era un prospecto de una diabetes tipo 3 que se llama, no lo tenía, pero era cuestión de tiempo. Era todo, todo en la vuelta era cuestión de tiempo, ¿no? Aparte mi corazón, ¿no? Yo he sido fumador, o sea, ese sobrepeso de 70 kilos prácticamente, sobrepeso, más cigarros, más, era una bomba de tiempo. Era cuestión de tiempo, nada más. En 16 meses, Juan bajó 70 kilos y alcanzó su peso ideal. Al principio no me daba cuenta que venía bajando. Empecé y 3 kilos y 5 y 10 y 15 y 20 y 25 y un día miré y tengo 50 kilos menos. Es mucho menos. Ahora, los pesos ideales, esos espantosos que usábamos antes de unas tablas y la rigurosidad del peso, eso es algo que ya no se maneja. Se busca un peso posible, se llama peso posible, peso alcanzable, peso deseado. Y lo primero que tiene que hacer algo, si tiene sobrepeso, alguien, perdón, es intentar bajar entre el 5 y el 10%. Si tú tienes 100 kilos, bueno, la meta inicial es bajar 5 a 10 kilos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me saca del riesgo médico. Para adelgazar hay distintos tratamientos según el perfil metabólico del paciente y sus antecedentes. Esta es la opción de la dieta balanceada, se bajan más o menos 500 calorías a lo que yo necesito y todos los días hago un balance negativo y voy bajando. Esa es la más aburrida para la mente de todos nosotros. La segunda opción es solo bajar las grasas. Tener una alimentación libre, muy, muy, muy bajita en grasa, eso me baja muy lento de peso, pero para aquel que tenía muy, muy malos hábitos previos, capaz que es un cambio fundamental. La otra opción de la OMS es bajar mucho más las calorías y andar por alrededor de 1.800, pero en forma transitoria, ¿sí? Porque las dietas de muy bajas calorías, que gratifican mucho porque veo el resultado muy inmediato, no cambian el resultado a largo plazo. Tú tendrías el mismo peso después de haber hecho una dieta balanceada o una de muy bajas calorías, dentro de un año vas a tener el mismo peso. Una dieta muy estricta me puede carenciar en nutrientes en forma severa. Y entonces, por ejemplo, tú agarras a alguien que está vulnerable desde el punto de vista de su inmunidad o a alguien que no estaba bien alimentado en forma previa y le genera carencias nutricionales, ¿sí? Además, le baja su gasto metabólico. Y entonces vuelvo a repetir, comió poco, se puso contento, pero después vuelve a comer y retoma rápidamente los kilos anteriores. Tentaciones hay siempre. Y bueno, es una cosa que yo aprendí muchísimo, y te debo muchísimo a Nutrimed, el tema de que, de las cosas que me dieron, voy a decirle que no, seleccionar cosas. De esto no porque, entonces dejo esto, yo antes me lo comí igual, no importa. No, no, esto no, prefiero aquello. ¿Hiciste como terapia de grupo? Terapia de grupo. Hay un viejo dicho por allí que dice que engordamos solos, pero alcanzamos en grupo. ¿Y te ayudó? Muchísimo. No un poco, me ayudó muy mucho. Y ese es el camino, ¿no? Y tener la disciplina... ¿Y qué pasaba? ¿Ibas y...? Y compartís con tus compañeros del grupo, personas que padecen lo mismo. Al principio no me gustaban mucho. Me parecía algo que... Que era un grupo de gente lamentándose de lo que les apretaba la ropa. Y no me gustaba, en principio. Y después me convencí con el tiempo que sí, que el camino es ese, ¿no? Juan se siente con algunos kilos de más, pero dice que está trabajando para bajarlos. En este tema no se puede hablar de la cura porque la obesidad es una enfermedad que está siempre latente. Gracias por habernos acompañado una vez más. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico vidasana.com.i y allí dejarnos sus consultas o sugerencias. Nos reencontramos la semana próxima con otro tema, aquí, en Vida Sana.